ok este es el vídeo 522 del curso de java en el vídeo anterior generamos un archivo jar aquí en la carpeta out artifacts p 0 10 lavandería jar ahí está el archivo jar que ocupa aproximadamente 28 kilobytes logramos crear ese archivo utilizando las herramientas de construcción que nos ofrece intel y jay hay 10 vale es el momento de probar ese archivo esperemos que nos vaya bien voy a darle doble clic esperemos un segundo a ver si carga la aplicación recordemos que en el vídeo anterior especificamos la clase principal entonces en este escenario debería aparecer la ventana que corresponde con la principal de la aplicación la ventana principal en pocas palabras se está tardando mucho voy a copiar esta ruta y nos dirigimos hasta ahí en el explorador de archivos vale y escribimos intentemos ejecutar la aplicación desde la línea de comandos jar perdón java guión jar p 0 10 punto lavandería punto ya dice que no puede encontrar o cargar la clase principal dice que esa clase no la encuentra vaya qué podrá hacer voy a ir hasta la guía a ver qué más nos dicen visto ahí tendríamos el archivo jar entonces dice que para ejecutar la aplicación empaquetada en un jar intel y jay nos permite crear una configuración de ejecución vale entonces nos dicen que presionemos control chip a control chip a a ver control chip a y ahí indicamos y ahí indicamos find action control chip a en el campo pat to jar debemos entrar a edit configuration es lo que yo entiendo en el campo en el campo ruta del jar en el campo ruta del jar miremos el kit creo que es mejor así tan entra edit configuration aquí le dice jar application y ahí le podemos escribir el nombre entonces aquí y buscamos por она grady y un alto ya sea green hue ok coloquemos aquí gestor la bandería ya ok entonces la ruta nosotros ya sabemos que está en out ahí está el archivo dice especificar dice antes de lanzarse perdón debajo de before launch before launch no encuentro eso y for launch aquí acaba hay que hacer scroll ahí está esta barra esta barra vertical entonces damos clic en el botón de suma e indicamos construir los artefactos build artefacts y seguramente debemos marcar ese archivo haciendo esto haciendo esto significa que ya es construido automáticamente cada vez que ejecutamos la la configuración de construcción o sea de ejecución perdón listo tenemos aquí aplicar listo entonces si vamos al menú le decimos run y aquí debe estar la opción a ver ejecutar gestor la bandería ya esperemos a ver qué ocurre nos aparece el mismo mensaje no se pueden encontrar o cargar la clase principal y aquí nos explican cómo realizar la ejecutar la ejecuta cosa que no está funcionando tendríamos que verificar porque no encuentra esa clase nosotros al momento de ir hasta a ver si en otro lado aparece algo de indicar la clase pre-processing bueno previamente control chip s en la auto directo y a ver si en otro lado aparece algo de de indicar la clase pre-processing en donde queda especificada el nombre de la clase seguramente en el archivo supongo que en el archivo este de meta y manifesta la clase principal es gestor lavandería voy a intentar hacer algo clic derecho voy a abrir el esto con winrar nos aparece este contenido aquí en vistas debería estar la clase gestor lavandería guy ahí se encuentra precisamente ahí sin embargo al momento de ejecutar el archivo no la haya vistas punto gestor lavandería guy bueno pues en este caso debemos seguir insistiendo debemos seguir insistiendo para encontrar una solución viable por lo menos tenemos este mensaje de error y a partir de ahí podríamos empezar a buscar no dejemos así continuaremos en el siguiente vídeo